¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez al canal Elmerrappengames Y esta vez estamos en una video reacción Pero antes de empezar Quiero presentarles, como siempre Al Vicepresidente del canal Mi carnalito, el 5 C.R.A ¡Bum! El 5 en la casa, papi Vamos por otra video reacción Vamos a ver que, ey La neta, volteé a ver las pantallas Se ve lleno de gente, güey Ha de ser God Level Grand Slam, brother God Level Grand Slam Y nos vamos a ir esta vez con La batalla entre la señora Maritea y El señor asesino Lo que me dijiste Es que nos íbamos a ir por la Por la más hablada, ¿no? Una de las batallas Más habladas La que está involucrada En todo Polémica Noticia, buena batalla Este Tongos Tiene todo Tiene de todo, papá Tiene de todo Así que Vamos a disfrutarla Yo ya la vi Una vez Pero esta vez Yo creo que le voy a poner Súper, súper atención a este pedo ¿Tú ya la viste antes o no? He visto nada más las mejores Yo vi clips y ese pedo, ¿no? Yo vi clips en Instagram Vi las mejores rimas Y vi que salieron rimas Que me imagino que fueron De esta batalla Yo creo que aquí en estos 20 minutitos Del video de la batalla A ver Vamos a ver qué pecs, ¿no? Y le vamos a ponerle play, brother Como siempre, nos quieres dar el countdown Ya se me iba a olvidar Y tú eres el pinche jefe de acá Del 3, 2, 1 Esto que no se te olvide, porfa Porfa, porfa, ¿no? Va, porfa 3, 2, 1 Ponmela, bro Ponnos Papi, vamos 3, 2, 1 Hasta adelante Pero estoy en tu portón ¿Entendiste lo que digo? Por eso hago Dejo tu corazón como si fuera de barro ¿Entiendes lo que digo, chamaquita? Dejo esta gordita frita Como las que hay en mi barrio ¿Entendiste lo que pasa? Por eso es que voy peso a peso En Monterrey ando de travieso Por eso el chilango trajo con queso Las quesadillas, beso Por eso es el extra queso ¿Ves? Hoy yo no me tropiezo Porque es lo que pasa Tu mejor trabaja Parece el McDonald's Los juguetes van pa' la caja ¡Oh! Así es como lo hago Así que levanta los brazos Pero esa rima La verdad fue un fracaso Más bien es el McDonald's Porque el capitán es un payaso Un payaso Tengo la corona Yo te rapio bien Y te vas para la lona Este lo venden bien Pero no me impresiona Tu manager es publicista de McDonald's Adiós asesino Tú no lo intentas Yo soy la mejor No importa lo que frecuenta Soy la mesera Tú no me representas Te mato Y después de esto No la cuentas Adiós ¿Quién me estás hablando? Yo soy la mejor No me interesa Ese piensa que me gana Y se equivoca Mesero ¿Qué hace esta mosca en mi sopa? Dios asesino Yania Por favor Yania Es un par de Dos y cero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Tengo cero Yo te estoy ganando Yo te estoy haciendo triza Tú el ave penes Yo te hago cenizas No entiendes Que quizás Este no se restaura Ante esta paliza Adiós, adiós Los hasta fueron Oh no ¡Andale! ¡No mames! ¡En tres, dos, uno! ¡Diago! Todavía me falta Ok Le voy a rapear Le voy a ganar al rey El mejor del mundo ¡Qué sencillo! El supuesto plato fuerte Me sirvió de bocadillo ¡Oh no! ¡Qué manera de cerrar! ¡Qué manera de cerrar! Hermi, ¿con eso qué opinas? Sí, te dije Una opinión rápida La neta, güey Ahí, ahí Express Ahí, ahí La neta Se desenvolvió Más chingón Marita, güey La neta, ¿no? Le metió dos que tres Putazos más Sí, le metió más chingón Le metió más chingón La neta Dame más volumen Ah, ah Volumen Ok, ok, ok Me escuchan bien Como que Asesinos se Más o menos Se como que se Y ahora sí Se encerró En eso Sí sacó cosa No, no, no Pero no Comida mexicana, ¿no? Marital Marital Le ha vuelto Como hace Como restaura Ok, ok, ok Sí, está aquí Que la verdad El de la escabra El de la escabra El de la escabra El de la escabra Lo que fue Lo que fue Un poquito más Lo explotó Un poquito más Vamos, vamos a ver Qué pedo A ver Yo soy la nueva campeona Internacional Y aunque te duela Eso es verdad Que porque México Van a ganar No se te olvide En la puerta del horno Se quema el pan Lo siento Pero tú eres una tontería Yo vengo bien buena Ganarte todos los días Ok, ya no eres el mejor Entiende Esta paliza Le va a durar Para siempre Yo lo siento fracasado Tú no vas a hacer Esto ni siquiera Me ha ganado Me entiendes Que de aquí Tú no pasas Yo soy una panadera Estoy dominando Las masas ¡Uuuh! Adiós Yo te gano Cuando quiero En la improvisación ¿Por qué no me miras? ¿Estás asustado? O mucha levadura Porque estás pasado De inflado ¡Ah! ¡Bájale a la maricada! ¿No estás viendo Que estoy enflacada Este piensa Que gana en la tarima Y le pueden decir Que le gustan las frutas Solo se manda harina ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo siento! ¡No mamis! ¡Pero tú no tienes arte! ¡Vengo motivada a ganarte! ¡Soy la panadera! ¡Me encargo de formarte! ¡Me encargo de formarte! ¡Yo soy muy porno! Creo que te quedaste Mucho tiempo en el horno ¡Ja, ja, ja! ¡Sabes que no es un robo! ¡Pareces pan caliente! ¡Porque te compran todo! ¡Ay, lo mambo! ¡Mirad mi rima es tosca! ¡Hoy lo hago con el flow! ¡Es para que Oscar! ¡Hoy sabes que mi rima es muy tosca! ¡Yo soy el panadero porque me paso de rosca! ¡Ay, lo mambo! ¡Sí, me paso de rosca! ¡Y lo que dije es que mi rima es tosca! ¡En la sopa no hay la mosca! ¡Así se ve la carne! ¡No es culpa mía que no la conozca! ¡Este es el pan! ¡Te lo digo directamente! ¡Y lo hago con la gente! ¡Ese es el pan porque lo ha partido políticamente! ¡Así que no diambules! ¡Así que tomate un par de Red Bulls! ¡Pan, pan y se van a taudes! ¡Y van a quedar tus letras azules! ¡Oh! ¡Como la del logotipo, güey! ¡Demasiado flow! ¡Así que el panadero ya llegó! ¡Hoy ya begó! ¡Yo soy de la Gucci Gang! ¡Y ella en su triciclo! ¡Vendo pan! ¡Vendo pan! ¡No mambo! ¡Ese güey tiene una pinche forma de cerrar! ¡Vendo pan! ¡Vendo pan! ¡Gucci Gang! ¡No mambo! ¿Qué opinas de este Express? ¡Express acá! ¡Rápido! ¡Y yo! ¡Hoy! 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 Yo siento que se van... Yo siento que la paso por poquito. ¿Por poquito, güey? Por muy leve, por un poquito pero... Por la ventaja del principio. Omarita. ¡Hoy! ¡Hoy! Como están, como están, así que va el diván, ¿cómo está la palabra, ahora las temáticas están, pero ahorita estaba para todos mis fans, ya trajeron la salchicha, pero qué crees, ya se nos terminó el pan, así me van, si quieres te lo pongo en la mesa, yo soy un aspa, que se va y luego regresa, y aquí se te ve la caspa, cuando sueltas tu destreza, porque ese polvo blanco se te subió a la cabeza. Pero esa rima ni siquiera es de asombro, soy el Helen Show, no ves que lo compro, y tú eres la caspa, me llegas a los hombros, a ver si ya le entienden, adiós, yo lo siento, que no puedes en la improvisación, sé que tienes mucho temor y mucho remordimiento, pero esta salchicha nadie sabe que lleva por dentro, nadie sabe que lleva por dentro, está vacía, Cuando me ven, todos me tiran fotografías, todos quieren estar en la cámara mía, ya viste, estoy en todos los lentes, como la hacía, hacía, ve, como yo tengo mi don, porque esas expiatoras, era de comparación, Hablamos de raperos, yo soy muy cabrón, aunque te parezca, tego, te meto pa'l calderón, aunque te parezcas, tego, te meto pa'l calderón, porque era de raperos, no era de reggaetón, pero tú ya no puedes rapear, no soy tego, yo soy picosí, Y esta es tu recta final, yo lo siento, pero tú no tienes opción, me hacen un acercamiento para el campeón, te disparo como el lente en la fotografía el día de hoy, porque al paso de flash me convertí en la revelación, En la revelación, yo a ti te hago el boom, yo no soy salchicha, no soy como el reggaetón de tú, así que lo hago en el capón, pa' pa' pa', tú aprendiste en el lente, eres rampera de Zoom, Y qué ironía, que no veas cosas de cerca, yo te dejo la caspa, como la cabeza puerta, por eso es que ya hazte, para aquí esto es infalamable, no es Casper, te vuelves Casper, el fantasmita amigable, Cuando le compran esas trabadas, se trabó como seis veces, y nunca dijo nada, ya no eres el mismo de siempre, ya no me representa, yo improviso en tiempo real, y este piensa en cámara lenta, Adiós, que es lo de siempre, entiendan de una vez, que no es tan contundente, ya no eres el mejor, yo soy el presente, J Balvin ya no te compran los perros calientes, Por la canción, güey. Venga, güey. Qué pedo. ¿Qué piensas en este Express, brother? ¿Tu opinión de Express? Ya van empates, ¿no? Ya van empates, güey. Sigue el 4x4. 120 segundos. No dejaron que el 1. Sí, güey. Se respondían. Es verdad que nunca dejaron que el otro estuviera. No, no, no. No, 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 no. Libre, pero esto depende de ustedes. Esto es algo hipólico. Si ustedes no hacen ruido. Del escenario. Del momento, ¿no, mayorín? Cuando resuelve, güey. Es la madre de Dios. Uy, qué cabrón. ¿Quieres hablarme de la religión? Pues yo soy en el micrófono. Hago llorar a María como la crucifixión. Hago llorar a María como en la crucifixión. Pero esa porquería me pareció de ficción. ¿No vieron que se estaba trabando en la anterior? Conviértete a cristiano para que termines una oración. Sí, sabes que me estaba atrapada porque estaba poniendo un poco de mostaza. Ay, estaba con la trabada porque cuando me fumo a la mar y eso es lo que me pasa. Eso es lo que le pasa a las improvisaciones. No me importa, no van a salir campeones. Yo soy la madre y estoy en tus pulmones para meterme en el cuerpo y sacar tus aspiraciones. ¡Saca mis aspiraciones, la camarada! No mames, güey, no mames. ¡Saben cómo fumo, camaradas! Yo fumo puro Cush. A mí esta Mari no me hace nada. Ay! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Y ah, i! ¡Ah! Ah, ah, ah! ¡Que pasó! ¿Que prefieres? Yo tengo abstinencia contra los superpoderes. ¡Contra los poderes, marihuanos no las quieren! No estás sabiendo esto adentro del fin. Yo soy la plata santa porque sabe para... ¡Estás entendiendo! esta maria es mucho para ti no estoy entendiendo nada camarada porque no pude entenderle nada con claridad si un loquillo te dio por el fundillo que te esperas cuando esperes a un loco de verdad espero cuando esperes a un loco de verdad les parece gusto bueno que tiene calidad yo soy loquillo, yo soy la campeona nacional, yo veo que estás loco porque no aceptas la realidad si yo no acepto la realidad porque sé que todo esto es una simulación, por eso el ojo está detrás del triángulo, pero no te está espiando, sino lanzando munición ¡Vivo! ¡Eso es una pinche verdadera batalla! ¡Eso es batallar! ¡No mames! Se respondían, se daban algo ¡Solo unos pinches maestros! ¡¿Quién ganó?! ¡¿Quién ganó?! ¡No se entiende nada! ¡Así que muchachos! ¡Ahí van! ¡No mames! ¡Súper empatado, güey! ¡A la verga! ¡Estaba bien empatado, güey! ¡Por qué! ¡Ok! ¡Aquí tú a quién le darías tu voto, güey! ¡La neta, güey! ¡Réplica, güey! ¡Réplica! Yo creo que también van a dar réplica porque le falta aquí el pinche vidita Así que... Pero así, haz de cuenta que tú no supieras que le van a dar réplica ¿Qué le dabas? Rápido, rápido, rápido Una réplica, güey, sí Yo la neta sí réplica, güey Yo no siento que ninguno de los... Porque hasta ahorita... ¿Cómo cerró con munición? Le respondió algo ¡Ahora cuéntale! ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Tres réplica, dos, tres! ¡Maritea, dos maritea! ¡Ya! ¡Señoras y señores! ¡Cuatro por cuatro libre! ¡Ciento veinte segundos! ¡Arranca México! ¡Arranca México! ¡Pero señores! ¡Señores que está haciendo ahí! ¡Despiértense! 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 ¡Aunque la acabó bien! ¡Pero sí afecta! ¡Arriba! 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 ¡Dijé! Creo que en la de Loquillo como que no pudo decir algo chido pero vamos a ver qué pedo No es que no pudo decir algo chido sino que se trabó tantito al principio Venga, venga, venga que me pongo heavy Me voy a soltar el pelo como Gloria Trevi A ti te pongo pa' los cherries Le voy a llenar el pelo del Semen ya que están locos por Mary ¡Ay, no mames! Una rima de Semen y eso fue improvisado Soy Gloria Trevi Tengo el pelo enredado Y ellos te votan porque tienen los ojos cerrados ¡Ellos tienen los ojos cerrados! Porque no tienen que ver lo que hago directamente Porque yo lo que hago es telepáticamente Mis rimas no se observan pero se sienten ¡No se observan como se sienten! Esa rima estuvo suficiente ¿Sabes qué? Te gané en el partido Y aunque ellos no lo acepten tú eres un resentido Yo soy un resentido y aquí estoy aquí parado ¿Qué pasó con lo que antes tú me habías tirado? Ahora ya no está vando de lado a lado Ya no le rapeo a la gente ahora le rapeo al jurado ¡Sí! Le rapeo a cuello porque yo te gané a ti y ahora solo me faltan ellos Te hablaste de cosas que yo no metí ¡Hasta el mejor del mundo se prepara para mí! ¡Hasta el mejor del mundo se prepara! ¡Pero no! ¿Crees que yo le voy a tener miedo a ese cabrón? ¡O miedo a ese cabrón! ¡O miedo a ese cabrón! ¡Como si alguien en el jurado fuera mejor que yo! ¡No, mami! ¡Yo se puso bullying! ¡Ya se puso bullying! ¡Sí, así! ¡Dime yo está entrando! ¡Sí! ¡En el modo bullying! ¡Sí! ¡En el modo... ¡Sí! ¡No, diablo, papi! ¡Claro! ¡Que ellos son mejores! ¡Son mejores! ¡Porque tienen las rimas que tú no tienes! ¡Y a ellos si les temes y también le deben! ¡Porque yo te estoy ganando pero ellos te sostienen! ¡Ellos me sostienen y tú la verdad que flow ya no tienes! ¡No te puede salir más tropezado esa canción! ¡Y no te sale más descuadrado te metes en mi patrón! ¡Y se trabó! ¡Entro en los compases! ¡Me critica y la porquería hace! ¡Él tiene razón! ¡Yo no rapeo con las frases! ¡Yo tengo argumento porque hablo con bases! ¡En el tiempo siempre se ven los mejores! ¡En el monumento ve a los anteriores! ¡Lo lamento, señores! ¡No me trabé! ¡Te pongo el ejemplo para que mires tus errores! ¡Para que mires tus errores! ¡Que los de siempre! ¡Esa porquería les convence! ¡Está trabado, trabado delante de la gente! ¡Que paso asesino, la Mari pega muy fuerte! ¡No mames, güey! ¡No, no, no, no! ¡Va! ¡Vean, con estas últimas cuatro, brother! Yo siento que en esas últimas cuatro... ¡Yo se le iba a dar a Maritea, güey! ¡Fuera de pedo, güey! ¡Sí, güey! Porque la rescató muy chingón el asesino, pero siento como que fue una de... Una... Una fácil, pues, de... ¡Ese era tu error! ¡Jurado! Y te la estaba enseñando, ¿no? Así como de botellita de Jerez. ¡Ajá! 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 ¡Réplica! ¡Ay, se cambiaron los votos, güey, ahora, güey! ¡No sé, güey! ¡Ok! Yo, en la neta, güey, daría réplica, güey, ahí. ¡Ok, ok, ok, ok! Yo sí, con esas últimas dos, yo creo que sí. Porque Maritea siento que nunca... ¿Sabes por qué daría eso? ¿Por qué daría eso? Porque... ¡Ehh! En este le tocó a... Creo que a Maritea nada más responder, responder, no iniciar... No... No iniciar, no... Ajá. No dar algo. Siento que, ajá. Por eso daría réplica. Va que va. Siempre asesino propuso algo. Sí, sí, ajá. ¡Bájalo! 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 Señoras y señores... ¡Bájalo! ¡Bájalo! Vamos a ver qué pedo, ¿no? Por eso sería la única... Terminó el equipo tricolor... Ajá. Y arranca el equipo tricolor... ¿Qué te darías ese resultado o qué pedo? Y se dan cuenta... Que son testigos... Estuvo dando, estuvo... Estuvo saliendo, ajá. De esta gran batalla... Que se está escribiendo... En la historia del freestyle... Y Monterrey... 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 ¿Sabes? Te lo dije... Tú no tienes nivel... No eres lo mismo... Yo ya te gané... Si se la quieren regalar a él... Para que nos invitan a nosotros... Teren el trofeo de una vez... ¡Otra vez! ¡Eh! Ya no me encanta... Ay, como cuando le tiro... Ya no se levanta... Ay, ay... Ya no me la aguanta... Qué ironía... Que la Mari no me aguante la garganta... ¿Cuántas veces va a estar diciendo eso? Le ha dicho cinco veces, no tiene regreso, asesino. Ya no te dan los sesos, no aguanto la garganta. Mis palabras tienen peso. Tienen peso, pero da lástima. ¿Sabes que también tiene peso? Son tus lágrimas. Es que se me ocurren de manera rápida. Qué ironía, que a la Mari es la que le dará la pálida. ¡A la Mari es la que le dará la pálida! ¡Qué porquería de esa rima tan rápida! No puedes ganar, y eso es lo que te duele. Porque los buenos asesinos no matan mujeres. ¿Qué? ¿Quieren ver otra del mejor de la historia? ¿Quieres otra para ti, pa' tu trayectoria? Los de Cali quieren la victoria. Todos saben que la Mari buena es de Cali, de California. ¿De California? ¡Qué tontería! Tú no me vas a ganar en esta porquería. Y hago que quedes mal, luego que quedes resentido, luego que te rías, esos son Estados Unidos. Son Estados Unidos y tus barras están hundidas y no las agarras. Pero dime, sigo con las ironías. Qué pena que venga a Colombia y no pueda con líneas mías. No tienen líneas mías, eso es verdad. Qué porquería le van a gritar. No está viendo asesino, ya no fluye. No es el que mejor haga las líneas, es quien mejor las distribuye. Es el que dejo las distribuyen acá. Saben que la rima yo siempre voy a acotar. Pero no eres nadie si no la van a comprar. Ese round se llama Pura Droga Sin Cortar. Pura round sin contar. Eso les parece bueno. Tú eres un torpe. Y esta es la Mari y no aguanta el golpe. Ya le gané al mejor de la escena. A esa línea háganle corte. Háganle corte, porque se acabó la escena. Toma pa' tu pasaporte. Te pongo el sello y te teletransporte. Y de patada hasta el palacio de los deportes. Buena, 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 buena. No, la verdad yo... Un fuerte ruido. No sé, la neta. Siento que en esta, el asesino se quedó mucho en lo de... En lo de... ¿Ironía? No, no, no. Como en lo de la Mari otra vez. En la MediJ. Y como que en lo de las drogas. Y como que en la otra, como que... Me siento como en lo que tú dijiste hace ratito. Como que en el round estuvo... Se estuvo proponiendo más este marita. Fíjate que siempre es de opiniones, ¿no? Porque a mí, la neta, este round de asesino se me hace muy inteligente, güey. Ocupó la palabra ironía en todos sus punch. Pero también habló de lo que era una ironía. Como eso que venga de Colombia y no aguante las líneas mías. O sea, todo eso se refiere a lo que es ironía. O sea, y casi, casi se aventó todo eso. ¿Era el tema de ironía? No, no, no. Oh, ok, ok. No, no había tema, era réplica. Oh, ok. Él le puso ese tema. Pero, o sea, hasta él mismo dijo. Y siguiendo con las ironías. Pienso que, la neta, por eso, los jueces hacen un pinche papelón, güey. Independientemente de que se la hayan dado a él, a ella o quien haya sido el ganador. Pienso que para ese tipo de batallas, para poder analizar la batalla al tiempo que la estás viviendo. Sí, man. Está bien cabrón. Está súper cabrón. Y al momento de criticar a un batallero, como a un juez, yo pienso que como uno, como espectador, no tienen ni la menor idea para poder criticar. Porque, pues, no tienen la menor idea de lo que es estar ahí, ni decirlo, ni juiciar lo que está diciendo esa persona. Sí, man, sí, man. Entonces, pienso que, la neta, es un trabajo bien difícil, tanto como freestylar y estar ahí jueceando. Pero, a mi parecer, si se la lleva asesino, es por muy poco, güey. Es por muy poco porque Maritea le dio machín. Le dio machín y, la neta, los dos cabrones están... Sí, sí, man, sí, man. Maritea es algo que está saliendo ahorita del, que es al, un, alguien que ahorita está en, digamos, está llegando a su mejor momento y, pues, asesino, pues, siempre ha estado en su mejor momento el cabrón, ¿no? Simón, Simón. Va que va, va que va. Ey, pues sí, brother, como dijiste, es a gustos, brother, ya ves. Es a gustos. Es, 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 yo sentí que él se quedó en un sitio así como que pensé que la, que podía explotar lo que ella le daba un poquito a, a, a lo máximo, pero sentí como que se quedó un poquito más como en eso, como a lo mejor en lo que, yo no le puse atención a eso como que dijo con las ironías. Ajá, casi todos. Pero yo como que lo basé así como que fue como que un poquito se quedó como, no estancado, pero se quedó como en la idea como de, 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 de como de la droga o algo así. Ajá, como de lo de la Mari, dije, pues, estuvo chingón porque explotó ese, ese como de la Mari, le, que, que le dio otros significados, otros, otras barras, ese pedo, pero, ey, mi gente, esto fue la video reacción a Mari Thea contra Asesino en la God Lever Grand Slam 4 contra 4. Estuvo buenísima, ¿eh? Estuvo súper buena. Mi nombre es Antonio, estuve al lado de mi carnalito, el 5 C.R.A. El 5, prr. Síganos en todas las redes sociales y por favor, déjenos un like y suscríbanse, muchísimas gracias. Y les voy a estar dejando, no sé en qué parte de, de aquí, pero van a estar unos videítos, háganle click y también va a estar apareciendo el canal, así que suscríbanse, mi gente. Nos vemos para la próxima, sigan a mi carnalito en su Facebook. Ey, Hernán Morán en Facebook. Claro que sí. Y nos vemos para la próxima. Chao. Hasta luego, mi gente. Vámonos. A tirar humos o qué, brother. Vámonos. Vámonos.